La organización terrorista de ETA El segundo vio y escuchó ayer lo que ocurrió en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Dos sabandijas sin escrúpulos y con carnet de periodista, Josué Cárdenas y Javier Negre, trataron de molestar a la portavoz de H. Bildu, Merchiz Purúa, con preguntas impertinentes, acusatorias y difamatorias. Bueno, el caso. Con notable elegancia y saber estar, la portavoz Averchal explicó que no tiene por costumbre contestar a preguntas de la ultraderecha mediática, lo que le valió un qué hija de puta por parte de una de las citadas sabandijas. Nuestra sabandija, además, negó la mayor y llegó a decir que le habían editado el vídeo y que él no había insultado a nadie. Este último elemento no es menor. Los escuadristas de la ultraderecha mediática ni siquiera tratan de identificarse con los rancios valores del honor y la nobleza viril. Mienten hasta el ridículo y si alguna vez le regalaran una galleta cuétara, ni siquiera tratarían de devolverla con hombría, pelo en pecho, cojones españoles y heroísmo ibérico como el jamón. Por el contrario, seguirían llorando a una comisaría y subirían fotos vendados como el hombre invisible. Les admito algo. Tengo más respeto por escuadristas más clásicos como Francisco de Paula Méndez Monasterio, asesor de Abascal, o por Ricardo Saed y Nestrillas que por estos. Estos dos últimos al menos estuvieron dispuestos a repartir hostias consagradas, aunque fuera en proporción de 20 contra 3, o a disparar a un camello que no quería venderle cocaína a don Ricardo. Hasta para patear a un estudiante en el suelo o para disparar a quemarropa a un camello que no pone a tu disposición tu gramito de gloria o a un diputado de HB, hace falta algo de arrojo. Por el contrario, las sabandijas que hoy nos ocupan, lo único que disparan es bilis mezclada con sarro y nacionalcatolicismo, con olor a cerrado y a sobaco. Y por eso, para hacer política, se sacaron el carnet de prensa. Pero el problema es qué hacer frente al escuadrismo mediático de la ultraderecha. Gerardo Tecé, desde las páginas de Contexto, se lamentaba de que al malogrado Zarzalejos no le hacía caso a nadie, mientras que a Negre sí que le hacían caso. Aunque Zarzalejos comparte con Negre la misma noción de vitlidad hispánica que inmortalizó el timbre de Bo de Francisco Franco, un tanto escasa para los estándares conservadores españoles, lo cierto es que es un periodista con estatura intelectual, mientras que Negre es básicamente un pobre analfabeto. Pero el problema no es ese. Podríamos estar todos los demócratas de acuerdo en que Negre es poco más que una sabandija y un analfabeto, pero precisamente por eso, encarna el estilo político de la nueva derecha de nuestra época. Lamentarnos y soñar con una derecha mediática culta y democrática es básicamente caminar hacia la frustración e incluso hacia la cárcel o hacia el pelotón de fusilamiento. La deriva de la derecha no tiene vuelta atrás, amigos. Es entonces cuando hay que recordar lo que dijeron los Panteras Negras. Si juegan a ser nazis, no vamos a jugar a ser sus judíos. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. Hoy en La Base hablamos de una de las sabandijas más representativas de la ultraderecha mediática, Javier Negre. Para eso, en la base de datos, como siempre, Sara Serrano. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín nos va a hablar incluso de la guerra civil entre sabandijas que hay entre medios de ultraderecha, ¿verdad? Efectivamente. Ya veréis. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y hoy contamos con Gara Santana, redactora jefa de LUNoticias. ¿Qué tal, compañera? Bien, ¿y usted? Con Dani Domínguez, redactor de La Marea. Bienvenido. Un placer. Y nos acompaña también Rubén Sánchez de Facua. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Muy buenas. Y para terminar, tendremos a Julián Macías en Dato, Mata, Relato. ¡Arrancamos, Lolo! Buenas tardes, Sara. Arracha, Aldeón. Buenas tardes, buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Hoy quería contar quién es Javier Negre, el propagandista ultra que se ha convertido en la referencia mediática de la derecha. Javier Negre estuvo durante 10 años en nómina del diario El Mundo. De su paso por el periódico destaca la publicación, en febrero de 2016, de un reportaje titulado Habla la primera mujer a la que torturó el asesino de Cuenca, en el cual entrevistaba presuntamente a una víctima del asesino machista Sergio Morando. Bueno, el caso es que Negre se presentó en el domicilio de los padres de la víctima, atosigó a la víctima con mensajes de WhatsApp para forzarla a tener una entrevista con él y utilizó, sin su permiso, una foto de su cuenta personal de Facebook para ilustrar una noticia. Sí, finalmente la justicia dictaminó que Negre se inventó la entrevista y condenó al periodista y a El Mundo a pagar 30.000 euros y publicar una rectificación. Sin embargo, esta sentencia condenatoria no significó que El Mundo despidiera a Javier Negre, ¿verdad? Pues no, de hecho la rectificación que publicó El Mundo no fue demasiado dura. Decía textualmente que, si bien Negre podría haber actuado de forma más acorde a los principios fundacionales del mundo y a la buena praxis periodística, no fue para tanto. Además, desde que Negre fue condenado, El Mundo tardó cinco meses en abrir una investigación interna sobre los hechos que tampoco tuvo implicaciones para Negre. La salida de Negre del periódico se produjo en junio de 2020 por una cuestión totalmente diferente. Su despido, al parecer, fue motivado por haber incurrido en competencia desleal con unidad editorial al haber impulsado su programa de YouTube Estado de Alarma, sin informarles. Es decir, Negre fue despedido, pero no por inventarse una entrevista, no por acosar a una víctima de maltrato, sino básicamente por hacerle la competencia a su empleador. El Mundo reconocía así que compite por el mismo respetable público que Estado de Alarma. Pero la condena por invertirse en una noticia falsa no ha sido la única condena de Negre, ¿verdad? No, Negre ha sido condenado en dos ocasiones a publicar una rectificación de los bulos que lanzó desde Estado de Alarma contra el secretario general de Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez. Esta acumulación de condenas le valió el sobrenombre de El Condenas. Rubén nos acompañará hoy en la tertulia y podrá contarnos esto con algún que otro detalle más. Sí, además Negre ha sido denunciado por acosar a niños de Melilla, también ha amenazado a Mantero, se ha inventado una agresión apareciendo en silla de ruedas y escayolado. Sus reporteros Vito Quiles y Miguel Frontera han provocado y grabado a menores sin su consentimiento. Estos son solo algunos pocos ejemplos de las decorosas actuaciones del dueño de Estado de Alarma. Sí, porque hay muchos más. Además, Negre también aparece reiteradamente en la agenda de Villarejo. El excomisario mantenía una buena relación con Negre, tanto es así que intercambiaron favores y se ayudaron mutuamente en diversas ocasiones. Según ha publicado en Lu Noticias, Javier Negre sugirió a Villarejo que contratara a Alejandro Entrambas Aguas, de OK Diario, y a Jaime Acero, de 13TV. Además, presumió ante el excomisario de sus contactos con Freilán, el pequeño Nicolás y el PSOE, y le dijo que le gustaría trabajar para OK Diario o para La Razón. También recurrió a Villarejo para que le ayudara a solucionar el problema de un amigo que estaba en apuros y como contrapartida, Negre ofreció a Villarejo contactos con inversores venezolanos para sus sociedades privadas. Qué interesante, dinerito caliente de Venezuela para el periodismo de Clovaca. Pero cuéntame, ¿de dónde surge esta mierda de Estado de Alarma? Pues Estado de Alarma creció atacando la gestión sanitaria del gobierno durante los momentos más duros de la pandemia. También amplificando discursos de odio de la extrema derecha y sirviendo de megáfono a los miembros de Vox. De hecho, entre las primeras personas que pasaron por el programa estaba la periodista Ultra y cofundadora de Vox, Cristina Seguí. Tanto es así que desde su fundación el canal fue clausurado hasta 15 veces por infringir la política de acoso y amenazas de YouTube. ¿Y quién está detrás de la financiación de este medio? ¿Quién pone la pasta? Pues a pesar de que en sus inicios Negre trató de presentar Estado de Alarma como un medio independiente y que no recibía nada de financiación pública... Nosotros no vivimos de la publicidad institucional como los medios de izquierdas. Eso decían literalmente los vídeos de esta gentuza. Sí, pues a pesar de criticar la publicidad institucional, el medio de Javier Negre ha recibido dinero público no en una ocasión sino en numerosas ocasiones. Recibió 10.500 euros del ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida en 2021 y recibió 2.400 euros en 2020 del ayuntamiento de Boadilla del Monte gobernado por el Partido Popular. Esto se produjo después de que Negre señalara la gestión del alcalde de Boadilla del Monte como modélica en el programa de Ana Rosa. O sea, yo te hago la pelota en el programa de Ana Rosa, tú me pagas 2.500 pavetes. Pues sí, hay que decir además quién es el alcalde de Boadilla. Javier Úbeda es hijo de la diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Pilar Lievana Montijano, y junto a miembros de la organización nazi Hogar Social Madrid, ha amenazado a los independentistas catalanes que iban a declarar al Tribunal Supremo. Pero estos no son los únicos casos en los que el Partido Popular ha utilizado estado de alarma para emitir publicidad institucional. No, el gobierno de la región de Murcia, con Fernando López Miras como presidente, ha formado parte de la publicidad institucional de estado de alarma. Y anteriormente la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, también hizo lo mismo. Bueno, de hecho, Negre también cuenta con un espacio como tertuliano en la televisión pública andaluza, en Canal Sur, supuestamente a propuesta de Vox. Pero bueno, más allá del dinero público que ha recibido Negre, ¿qué nombres propios de dinero privado financia en la madriguera de la sabandija? Pues en noviembre de 2021 se produjo una ampliación de capital en la que intervino el magnate de Coca-Cola y exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto. También entraron María José Álvarez, propietaria de la multinacional Eulen, su sobrina y directora comercial de la misma empresa, Carlota Álvarez, y las hermanas María y Carmen Cordón, siendo la primera exconsejera delegada de Quirón Salud. Bueno, hace unos años, tal Negre era un completo desconocido y ahora es una de las caras más visibles de la extrema derecha mediática. ¿Quiénes son los responsables de haber impulsado su carrera? Bueno, en primer lugar, el diario El Mundo, donde, como ya hemos contado, pasó 10 años. También los responsables de las tertulias televisivas, ¿por dónde ha pasado? Porque Negre ha sido colaborador del programa de Ana Rosa Quintana, Antena 3, y también del programa de la misma casa, Espejo Público, presentado por Susana Griso. Además, Negre ha pasado por los desayunos de Televisión Española, por 4 al día, por Todo es mentira, por Al rojo vivo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Que Ferreras llevó a Negre a su programa? Sí, y no solo eso, porque también le llevó a La sexta noche. ¿Sabes cómo se llama eso, Sara? Sí, no lo sé. Venga, dímelo. Más periodismo. Bueno, creo que no te va a fichar Ferreras. No, me temo que no. Va a seguir con Cristina Pardo. Es decir, no solo los medios de derecha se impulsaron el periodismo ultra de Javier Negre, sino también la televisión pública y la televisión progre. Muchas gracias, Sara. A ti. Ante la más mínima oportunidad, los buitres no pierden el tiempo. La oportunidad de robar una presa entera a un león es poco frecuente, algo que no se puede dejar escapar. Manu Levín, ¿qué tenemos hoy? Pues os cuento varias cosas. Vamos con ello, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, el historial de matonismo y de acoso y de intoxicación mediática por parte de este individuo que se hace llamar periodista daría para hacer varios programas especiales de la base. Así que vamos a recordar simplemente algunos de los momentos más bochornosos de su trayectoria en los últimos años. Bueno, quiero advertir a nuestros queridos oyentes que lo que va a contar ahora Manu Levín puede herir la sensibilidad de cualquier persona que cree en la decencia, en la ética, en la profesión periodística y en la posibilidad de reinserción de los delincuentes. Así que quizá tenéis que desconectar y dejar de escuchar este programa porque viene material enormemente duro. ¿Habéis decidido quedaros? Adelante, Levín. Que sí, hombre, quedaros, quedaros. A ver, primera fechoría que os recuerdo. Cuando todavía estaba en el diario El Mundo, donde pasó 10 años, como ha hablado Sara. 10 años, 10 años en El Mundo. Negre publicó una noticia, entre comillas, con los nombres, los apellidos, las fotografías y los lugares de trabajo de nueve profesores y profesoras de la escuela pública catalana a los que acusaba de adoctrinar a los alumnos por ser independentistas. Javier Negre acosando, persiguiendo y poniendo una diana a maestros y profesoras de la escuela pública por motivos políticos. Eso no es periodismo, eso es intimidación mafiosa. Y no solo a profesores, trabajadores inmigrantes, chicas menores de edad, víctimas de violencia machista, diputados de izquierdas. Son innumerables las personas que han sido perseguidas y hostigadas por este tipo. De hecho, otro de los atentados perpetrados por Javier Negre, este más reciente, en junio de 2020, consistió en saltarse el estado de alarma por la pandemia y desplazarse a Galicia para acosar a un mantero que se ganaba la vida con la venta ambulante y para hacer propaganda de Vox. Amigo, ¿tienes permiso para estar aquí o no? ¿Qué opinas de Vox? ¿No te gusta? ¿Por qué? Porque te cortaría el grifo de la ilegalidad. Este trabajador inmigrante tiene en un solo pelo de su cabeza más dignidad que Javier Negre y de todos los malnacidos que le han protegido y le han promocionado en estos años. Javier Negre acosando a chicas de 15 años y haciendo apología de Vox. Hay mucho proletarra. No te estoy grabando, estoy selfies. No te preocupes. ¿Os gusta Vox o no? No. ¿Por qué? Por todas las pastillas, unas pachas y nos robáis los derechos. ¿Y por qué a ti sí? Te voy a grabar a las zapatillas para que no se vea la cara. ¿Por qué no os gusta Vox? A ver. Es que no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por cómo pensáis? Yo no soy de Vox, soy periodista. Vale, bueno, pues ¿por cómo piensan en los ideales que defiendan? ¿Qué edad tienes tú? 15 años. ¿Y ya con 15 años estás metida en Podemos? Sí. Acabas en el PP, acuérdate. O el PNV al menos. No, no, mire cómo. Ahora voy. Oye, el feminismo, por ejemplo, sois feministas de pro, ¿no? Claro. Pero claro, vosotros entendéis que hay chiringuitos feministas que van en contra, ¿no? De que ese dinero vaya a las mujeres agredidas, ¿no? Que hay mucho dinero que se queda por el camino. ¿Y tú de qué eres? Feminismo. Vale. No hay igualdad entre chicas y chicos. A mí me parece bien que hay igualdad. Pero la brecha salarial no es tanta, como dicen. Pero hay. Sí, pero no tanta. Si no hubiera, no la discutiríamos. ¿Y sabéis que hay mujeres que presentan denuncias falsas? Sí, menos de un 1% de denuncias falsas. No, eso es mentira. Eso es de la Fiscalía de Atribuido, eso es mentira. ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel? Yo solo formulo la pregunta. En fin, solo hay algo a lo que Javier Negre hace más daño con su existencia que a todas esas personas acosadas. Al periodismo de este país. Javier Negre yendo a hostigar a Irene Montero en la misma jornada electoral de las elecciones madrileñas de hace un año. Cuente en su caso. No tenemos miedo y no nos vais a amedrentar. Y te lo digo mirándote a los ojos. A los fascistas, a la extrema derecha, mediática y política. No, nos vais a amedrentar. Que no nos vais a amedrentar. Te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado... Que la extrema derecha... Ha dejado al cuidado de sus hijos hoy con la niñera que presuntamente hemos pagado todos los españoles o no? Ha dejado hoy a sus hijos o al pirracas, al delincuente que tenéis en la puerta que al apagar? O a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en Vallecas? O a su hermano, señora ministra? Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. En fin, la verdad es que cuando alguien le planta cara de repente estos matoncillos de patio de colegio se hacen un poquito más pequeños, suele pasar. Otra, el canal de Javier Negre teniendo que cortar en directo una entrevista con la neonazi Isabel Peralta, la de la culpa es del judío, a la que por cierto el periódico de España, El Independiente, News Diario, El Mundo, ABC, La Razón, Voz Populi y demás medios de derechas bautizaron como la nueva musa del fascismo, tuvieron que cortar la entrevista porque su invitada salía con una gigantesca bandera, con una esvástica nazi detrás de ella. Vale que somos unos nazis de mierda, pero no me saquéis, hay una esvástica gigante en pantalla que queda un poco feo. El problema es que al canal nazi de este tipo le ha metido dinero Marcos de Quinto, los jefes de las grandes empresas españolas y también administraciones públicas del Partido Popular, incluido el Ayuntamiento de Madrid el entrañable José Luis Martínez Almeida. Seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Otra exclusiva, entre comillas, de Javier Negre, que os recuerdo, esta te va a interesar, Pablo, porque está el periodismo, la manipulación, la falacia, la mentira, la calumnia y luego ya está Javier Negre. Dale, Lolo. Y nos dieron el sueldo que ha pactado Roures con Pablo Iglesias, que serán 600.000 euros a daño, que es un sueldo que para él, que no tiene experiencia como un personaje o como gran presentador televisivo al estilo Évole, está muy bien, pero es cierto que no se coloca en el primer escalafón donde entran la San Rosa Quintana, la Susana Griso y compañía que sí que cobran cifras infinitamente superiores. En fin, ya sabéis, queridos oyentes de La Base, a mí me encantaría poderle dar la razón a Negre y que alguna vez dijera una verdad, así que por favor, haceos de la República de Público y Jaume, ya lo has oído, 600.000, que además es bastante poco, está lejos de los estándares, de lo que parece que deben ganar, según sabe este señor, Ana Rosa o Susana Griso, que dice, cito literal, que ganan cantidades infinitamente superiores a los 600.000 euros. Yo creo que estaría muy bien que la gente supiera los sueldos que tienen, los que todas en las mañanas les dicen cómo tienen que pensar y cómo les van llenando la cabeza de basura, en fin. Efectivamente. Antes de terminar, os quiero contar un poco una derivada de este individuo, que son las guerras internas en la derecha mediática de las que Negre es protagonista. Uno de los programas en los que, como nos comentaba antes Sara, colaboraba Javier Negre, es Todo es mentira, el programa de Risto. Hombre, amigo Risto, ya estamos todos. Atención a cómo explicó Risto en su programa que la audiencia ya no fuera a ver más allí a Javier Negre. Lo que no vamos a respetar y lo que no vamos a permitir es que alguien, no sé si se invente, porque insisto, no he leído esa sentencia, no sé si publique una entrevista que no fue concedida, en fin, esperaremos a leer el contenido de esa sentencia, pero desde luego yo ya como Risto Mejide, como alguien que está al cargo de este programa, lo que no voy a respetar ni permitir es la falta de lealtad, que durante seis días esta persona colaboradora de esta casa no nos haya dicho nada, él tenía línea directa conmigo para haberme lo avisado, haberme lo dicho, tampoco lo ha hecho, no nos ha dado ninguna explicación, hemos querido que entrasen en este programa y tampoco lo ha hecho. Sinceramente, Javier Negre, y lamento mucho decirlo de esta manera, ya no eres bienvenido en Todo es mentira. Vamos, que lo que le contaba a Risto no era que Negre fuera un mentiroso capaz de inventarse y publicar una entrevista falsa, sino la falta de lealtad de Negre hacia él, un poco lo mismo que cuando El Mundo dijo que le despedía por competencia desleal. Y así se pelearon en directo, un tiempo después, Risto y Negre en 4 al día, el programa de Joaquín Prat. Lo que pedir perdón, que se revisen las cintas, que se revisen los vídeos. Risto, lo que tienes que pedir perdón es a mi madre porque te inventaste, que me habías despedido de tu programa, cuando la gente de tu equipo, y lo tengo probado y acreditado, sabe que yo voy a tener el programa por la enfermedad de mi madre y por la decisión editorial de mi periódico de no ir a tu programa, que trata mejor a golpistas que a periodistas constitucionalistas. Así que no seas demagogo, Risto Mejía. Acredita que tu credibilidad es que estáis hablando... Eres un demagogo y un manipulador. Bueno, Risto, te mando un abrazo... Hablo de putas latacones. Bueno, sabes que te quiero. Yo no llevo tacones, llevo unos botichelis de estos... Escuchábamos antes al maestro Félix Rodríguez de la Fuente hablando de buitres, pero la lucha salvaje en el lodo televisivo de estos dos espaldas plateadas de la derecha mediática daría para una serie entera de documentales sobre la crueldad y el salvajismo en el reino animal. Pues esto no es nada. La lucha verdaderamente salvaje que tiene a Negre como protagonista es la que está librando a tumba abierta con otro personaje de su misma calaña, que es Eduardo Inda, y su tabloide OK Diario. Ahí el nivel de violencia llega ya a cotas que ya son casi censurables en horario infantil. Según parece, en algún momento Inda se peleó con Cristina Seguí, con Carlos Cuesta, con Alvise Pérez y con Javier Negre, y a partir de entonces, si uno busca en OK Diario contenidos sobre Javier Negre, encuentra cosas como las que os voy a leer ahora. Lo más gracioso es que la mayoría de estas piezas contra Negre están firmadas por un tal Borja Jiménez. Borja Jiménez era un trabajador de OK Diario, que había sido jefe de Economía y de la sección Andalucía en el tabloide de Inda, y que hace seis meses, en noviembre del 21, anunció su fichaje como subdirector de Estado de Alarma, el canal de Negre. Pero se ve que no duró mucho. De hecho, parece más bien que fue un infiltrado de Inda en el canal de Negre, porque ahora vuelve a ser responsable de Andalucía en OK Diario, y desde allí está sacando toda esta basura contra Negre que os voy a leer. Deléitanos con la basura, Levín. Pues he intentado hacer una selección, pero es que ninguno de estos titulares tiene desperdicio, así que me ha quedado un poco larga, pero os leo. Preparen sus palomitas. Serie de piezas de OK Diario tituladas El negrero negre y su banda. Se ve que todas ellas provienen de información que consiguió el tal Borja Jiménez cuando pasó por el canal de Negre, y también de audios de conversaciones grabadas a traición a Negre y a Alvise Pérez. Atención. Homófobo Negre. Dos puntos, comillas. Este empleado mariconea todo el puto día. Encargado su despido. Javier Negre. Ponle a trabajar como un hijo de la gran puta y a final de mes patada. Un ex empleado retrata a Negre. Trabajaba 15 horas todos los días por 530 euros al mes. Un ex trabajador de estado de alarma. Negre nos decía que éramos gilipollas y nuestro trabajo una mierda. Otra joven estafado por Negre. Me dijo que me iba a pagar en B y no me abonó ni un euro. Javier Negre a un trabajador de estado de alarma. Puede haber oportunidad incluso de pagarte. Más ex empleados de Negre alzan la voz tras lo revelado por OK Diario. Me dijo que salía fea en cámara. Alvise. Dos puntos, comillas. Negre extorsiona en mi nombre. Alvise. Dos puntos, comillas. Podría matar mediáticamente a Negre, pero no lo hago porque es un psicópata. Alvise. Dos puntos, comillas. Ni a Bascal ni Teodoro García Egea aguantan a Javier Negre. La fórmula de Negre para financiarse. Hazte amigo de los alcaldes y le sacas 15.000 pavetes a cada uno. Javier Negre. Mete presión a las becarias y diles que no se les pagará ni un duro si no trabajan. Javier Negre también detesta a Vito, su reportero estrella. Trabaja un día a la semana. Empleados de estado de alarma sufren ataques de ansiedad por los insultos y la presión de Negre. El menor engañado por Negre. No se puede ser peor persona. Lo cuento porque hace sufrir a la gente. Negre engañó a un menor que trabajó gratis para él. Tenía 14 años y pasé sábados sin ver a mi familia. Javier Negre admite en privado el fraude en su pseudo-tele. Tenemos falsos autónomos. Negre se queda solo. Nadie quiere volver a su pseudo-canal. Negre quiso destruir a Almeida. Mira el pasado turbio del carapolla. Negre quiere vivir de lo público. Cuando sea secretario de estado ya haremos los contratos de Moncloa. Alvise cree que Negre es tonto y que su canal estallará por sus mentiras. La estrategia de Negre para su pseudo-canal. Hay que hacer copia y pega de OK diario todas las mañanas. Alvise admite el maltrato de Negre a sus trabajadores. La gente está harta. Es tan chabacano. Alvise. Dos puntos comillas. Yo pensaba que el 50% de lo que dice Negre es mentira. Pero es el 100% porque todo lo manipula. Negre admite su alianza secreta con el rey del bulo, Alvise. Somos el poli bueno y el poli malo. El presidente de IFEMA deja en ridículo a Negre. Ni le conoce ni ha hablado nunca con él. En fin. Se meten infiltrados unos a otros. Se espían. Se graban entre ellos. Se acusan de machistas, de homófobos, de explotadores laborales. La cloaca mediática que se ha montado en este país con la protección y la promoción de muchas figuras que se llaman a sí mismos periodistas, hace tiempo que ya superó todos los niveles de inmundicia que puede soportar una democracia. Lo único bueno de estas guerras entre mafiosos es que sirven para que nos enteremos de toda la mierda que tienen ahí dentro. Quizá algún día, si en España hay una democracia plena, se sigan peleando, pero en el patio de Soto del Real. Gracias, Manu. En esta ocasión, las hienas están extremadamente hambrientas y no comparten nada. Tan solo un milano dispone de la agilidad suficiente para colarse entre sus mandíbulas. Bueno, estamos ya en mesa de análisis. Contamos con Rubén Sánchez, con Gara Santana, con Dani Domínguez. Rubén, te quiero preguntar a ti en primer lugar porque tú conoces algunas de las causas que han convertido efectivamente a Negre en el condenas. Has sido condenado unas cuantas veces. Pues sí, yo de hecho conocí a Negre en la etapa en la que todavía trabajaba en el diario El Mundo precisamente por una cuestión relacionada con la detención de Luis Pineda, un acosador que yo sufrí durante muchos años y al que ha condenado la Audiencia Nacional a varios años de cárcel por extorsión y estafa. Negre hizo un perfil de Pineda, me pidió información sobre él. Le localicé incluso una fotografía que yo tenía en mi archivo de la cuenta de Twitter de Pineda y el tipo la publicó en El Mundo como si fuera una foto propia con su marca de agua, cosa que me llamó poderosamente la atención sobre esa profesionalidad, aunque no sé si fue él o el diario. Pero luego Negre entró en guerra conmigo. Entró en guerra conmigo, sencillamente es uno de tantos ultraderechistas que me ha puesto en el punto de mira por ser dirigente de una organización de consumidores, por tener cierta relevancia pública en redes sociales, por denunciar bulos. Porque yo desde luego no me callo cuando detectó bulos de Javier Negre, como los que en las últimas semanas ha lanzado, que acusó a marroquíes de haber atropellado, de haber causado un atropello mortal, cuando en realidad los detenidos eran españoles y una larguísima lista. Negre me montó un programa de televisión en la cadena que le financia Marcos de Quinto, nos lo montan a mí y a Facua, lo llama Facua al descubierto, un programa que presenta a Cristina Seguí con una señora que luego se publicó por parte de Luz Noticias que había estado en la cárcel cerca de tres años y en ese programa de televisión lanzan todo tipo de bulos difamatorios sobre mí y sobre Facua y mis compañeros, motivo por el cual le pido que rectifique, lógicamente, que es el trámite previo, una demanda de rectificación, si no se cumple. Negre se desentendió de mis peticiones y le presenté varias demandas de rectificación. Han tenido las demandas de rectificación y las condenas posteriores bastante más repercusión que los bulos que se lanzaron en su programa, a fin de cuentas eso también es la estrategia que hay que seguir cuando te agreden de esa manera, intentar que lo que trascienda es la condena contra el difamador y en septiembre tengo otro juicio contra él. Lo cierto es que a mí, Negre, cada dos por tres me ha amenazado con llevarme a los tribunales por la vía civil o penal, continuamente me amenaza con demandas o querellas que nunca me pone, pero yo sí lo hago, lógicamente. Y fíjate que justo hoy se ha celebrado el acto de conciliación, que es el trámite preceptivo previo a una demanda o a una querella por injurias o por calumnias, pues es un acto de conciliación con Bertrand Gendongo, que es uno de los colaboradores de la televisión de Negre, un tipo que se inventó, que yo había publicado en Twitter, una foto donde se identificaba a sus hijos menores de edad, se lo inventó literalmente, me atribuyó a mí el tuit de un tercero que falseó para que pareciera mío, y bueno, yo sí estoy poniendo demandas y querellas contra Negre y su entorno, porque la verdad es que cuando se llega a cierto nivel, y tú lo sabes bien, en la gravedad de los acosos, de las difamaciones que lleva a cabo la extrema derecha, pues hay que responder no solamente mediáticamente, sino también en los tribunales. ¿Y por qué crees, Rubén, que han puesto la diana en ti? ¿Qué crees que ellos creen que representa? Bueno, yo creo que todo lo que es la ultraderecha en España odia lo colectivo, odia los movimientos sociales, progresistas, que estamos luchando por defender derechos civiles. En mi caso, desde una organización de consumidores como Facua, reivindicamos derechos de la ciudadanía, cosa que no le gusta a las organizaciones de la derecha y de la derecha extrema. De hecho, cuando gobernaba Rajoy y Ana Mato era ministra, nos amenazó con ilegalizarnos, por haber criticado públicamente la subida del IVA y los recortes en la educación y la enseñanza pública. Si pasamos del PP a Vox y de su entorno mediático, pues el tipo de agresión contra nosotros aumenta exponencialmente. Ya no solamente con trucos, utilizando informes que puliares de abogados del Estado, por ejemplo, para esto, para intentar sacarnos del registro de asociaciones de consumidores, sino directamente para insultarnos. A mí, el entorno de Vox, o más que el entorno de Vox, dirigentes de Vox en distintos puntos de España, me han llamado de todo, me han lanzado insultos de todo tipo y además me han dicho que me tienen vigilado. Bueno, a mí desde Vox y a mi organización se nos ha acusado de irregularidades con subvenciones, subvenciones, acusaciones que lideró el juez Serrano, que precisamente tuvo que dimitir de su cargo, se fue de Vox y se fue del Parlamento Andaluz, porque un periodista de Infolibre, Ángel Munarriz, y yo desde Facua, destapamos que este señor había pedido a través de una empresa una ayuda pública de nada menos que dos millones y medio de euros, en la que había irregularidades de por medio. O sea, los que nos acusan de determinadas cosas, puede que en ocasiones estén recurriendo al efecto espejo, que es una estrategia gobelciana bastante conocida. Pues en el caso de Negre me están ocurriendo cosas parecidas, yo creo que eso es un elemento incómodo, como tantos lo somos para la extrema derecha, en cuanto cobramos cierta relevancia pública, hay que no rebatirnos, sino borrarnos del mapa, sobre todo a través de difamaciones, y parece que yo a Negre le molesto bastante, está, podría decir, obsesionado conmigo, porque es raro el día que no le leo en redes sociales algún tipo de ataque contra mí. Claro. Dani, tú esta mañana te quejabas en un tuit de algo que es muy sorprendente, tú eres periodista en La Marea y nunca has podido estar en la sala en la que se hacen las ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados. Lu ha tenido también muchas dificultades, digamos, no dan acreditación a muchos medios de izquierdas para estar en esa sala de prensa, sin embargo allí vemos a figuras como Negre violentar la propia dinámica de preguntas de los periodistas y respuestas de los portavoces parlamentarios. ¿Cómo es posible que a un tipo como este se le acredite para estar en la sala de ruedas de prensa del Congreso? Pues es curioso porque no es que yo no solamente no haya pisado las salas de prensa del Congreso, sino que no he pisado el Congreso. Yo no he llegado a entrar en el Congreso porque la única vez que he podido ir no me dejaron pasar, porque me había acreditado antes, pero me pedía un carnet de prensa. Yo le decía que no tenía ningún tipo de carnet de prensa, que me lo podía haber hecho yo, quiero decir que era tan fácil como imprimirlo, pero no lo tenía. Les dije que le dejaba mi DNI en la entrada, me dijeron que no, que necesitaba el DNI dentro, les dije que te dejo el carnet de conducir y tampoco. Y el caso es que no me dejaron entrar. Y esto demuestra dos cosas. Por un lado, que la marea no tiene los medios suficientes para tener un periodista que esté permanentemente en el Congreso de los Diputados o en el Senado por una cuestión económica. Y es que los periodistas que estamos en la marea tenemos que hacer otras múltiples cosas y no nos podemos permitir salir varios días en semana. Algo que sí se puede permitir el canal de ultraderecha de Negre, que como tiene tanto dinero financiado por quienes habéis dicho, pues se puede permitir estar él ahí y tener otros colaboradores ahí. Y lo segundo es que no es tan fácil que te den una acreditación de prensa. Yo he intentado pedir alguna vez la acreditación permanente en el Congreso para intentar ir de manera más regular y tampoco es tan fácil que te la den. Te la pueden dar para el día siguiente y luego, si quieres ir otro día más, tienes que volver a pedirlo. Y esta gente se pasea por el Congreso con total impunidad para un canal que es un chiringuito que ven cuatro pelagatos. O sea, yo he estado mirando un poco las cifras de visualizaciones. Prácticamente ningún vídeo superó las 10.000 visitas en el canal de Negre. Vosotros conocéis las vuestras de la base, también las he comparado y son mucho, mucho, mucho mayores en torno a las 100.000, más o menos de media en cada vídeo. Entonces, bueno, pues demuestra un poco que esta gente tiene dinero para hacerlo. Es que la base va a tener que empezar a ir al Congreso de los Diputados. Tomamos nota. Pues empiecen a pedir ya la acreditación para detenerla antes de las elecciones. Es curioso, yo hablo ahora como exjefa de prensa de un partido que estuvo gestionando acreditaciones a periodistas en el Congreso de los Diputados y entramos con toda la voluntad de hacer las cosas, como es la propia historia de Unidos Podemos en aquel caso, de hacer las cosas bien, de hacer todas las cosas con el protocolo acertado, pero efectivamente pronto nos dimos cuenta que había algo que se escapaba al protocolo y a las normas que bailaban de un día para otro según qué, según cuándo y quién solicitara la sala, el permiso, etc. Lu Noticias tardó muchísimo en tener acreditación, se excusaban también en el tiempo de la pandemia y ahí es difícil saber cuándo nos la colaron. Pero es que a día de hoy Willy Beleta de Contexto no puede entrar al Congreso de los Diputados ni acercarse al patio. Tai Villa, Andrea Ropero del Intermedio, programa de La Sexta, programa nada sospechoso de no dar información rigurosa. Entonces con esto quiero decir que ahí, no voy a decir yo una mano negra, pero cosas muy extrañas en el modo en que se dan los permisos. La sala desde la que ayer se dijo hija de puta a una diputada elegida por los vascos y vacas y por el pueblo, no es que a mí me moleste que se diga hija de puta a una mujer, que me molesta, pero esa es la gravedad de lo que pasa en el Congreso cuando se deniegan los permisos, pues a esa sala no ha entrado Willy Beleta, por ejemplo. Manu. A mí es que me llama mucho la atención esa guerra interna con Inda, que os he intentado contar antes leyendo algunos titulares. Yo no alcanzo a saber del todo bien por qué está sucediendo eso. Antes lo comentábamos también con Dani antes de empezar el programa. Y ya que está aquí Rubén, yo le quería preguntar, a lo mejor tampoco tienes demasiada más información, pero no sé si tú Rubén sabes a qué se puede beber un poco esa guerra sucia que están librando ahí Inda contra Negre, que además los dos coincidieron en el mundo. Bueno, con certeza no, pero lo que desde luego he visto en los seguimientos que he hecho sobre lo que publica Negre y lo que publica su amigo Alvise Pérez, es que de alguna manera estuvieron ostentando que tenían a alguien dentro de OK Diario, le tenían como una especie de topo, que les contaba cosas, y hubo un hecho bastante significativo hace unos meses cuando Alvise publicó en la guerra casado a Ayuso, que Inda iba a publicar al día siguiente un ataque sucio, a nivel personal, con mentiras, sobre Teodoro García Egea. O sea, ¿cómo sabía Alvise que Inda iba a publicar eso? De hecho, Inda al día siguiente no publica nada, lo cual olió a Raro, olió a que alguien le había filtrado a Alvise algo que no era verdad y parecía que de alguna manera estaban probando si destapaban al topo dentro de la redacción. Ya digo, me suena a eso por esas formas en las que trabaja esta gente, lo que desde luego está claro es que quien sí tuvo un topo fue Negre, dentro de estado de alarma TV, Borja Jiménez, que es el periodista que Inda tiene durante unos años como responsable en Andalucía, se fue de repente, de una manera extrañísima, entra en estado de alarma como subdirector, y a eso a mí desde luego me sonó a turbio, porque un tipo que lleve en OK Diario desde que nace el periódico, y a OK Diario no le va precisamente mal en el plano económico, no se va así de repente a un medio que ha cerrado YouTube 15 veces, que en un seguimiento, por ejemplo, que le hice hace unas cuantas semanas, vi, por ejemplo, que solo uno de cada 10 vídeos de estado de alarma TV supera las 30.000 visualizaciones, y curiosamente Negre me contestó en Twitter que es que YouTube ya para ellos es residual, que ellos quienes los ven son los clientes, suscriptores de pago que entran en su página web, entonces me planteé, bueno, entonces la página web lo estará petando a visitas, le hice un seguimiento, y como podéis sospechar, pues no, mira, hay un medidor que se llama URL Trends, que nos dice que la web de estado de alarma, edatv.com, tiene 350 usuarios únicos diarios de media, y hay otro medidor que se llama Sidewalk Traffic, que dice que tendría en torno a 400 visitantes únicos diarios, con lo cual, este negocio es muy extraño, desde luego está sirviendo a los fines del querido portavoz, de Iván Espinosa de los Monteros, así lo llamaba Negre una vez en el Congreso, al final se trata de un medio donde se difunden bulos, se lanzan ataques difamatorios a la izquierda, y eso, por mucho que no dé dinero, por mucho que incluso implique pérdidas, a Vox le viene relativamente bien. Otra cosa es si de repente a Negre, después de esta guerra Inda-Negre, se le están dejando de presentar en sus programas miembros de Vox o miembros del PP, porque la verdad es que esa pseudo televisión, como la llama Inda, está ahora mismo de absoluta capa caída, y ya no hay casi nadie trabajando, ha trascendido, como sabéis, en OK Diario, con grabaciones, con audios, que Negre dice barbaridades de los chavales que trabajan ahí, que son generalmente veinteañeros, y bastantes muchachillos que se fueron contando aberraciones que han sufrido por parte de Negre. Sara. Sí, yo quería preguntar a Dani, precisamente lo que está comentando ahora Rubén, o sea, cómo se sostiene un negocio a pérdidas como parece que es estado de alarma. O sea, has escrito mucho, y hemos comentado así un poco por encima, pues que recibe financiación institucional de las arcas públicas, vía a lo mejor de algunos gobiernos autonómicos y locales del PP, y también de algunos empresarios a título personal que están alineados con su línea ideológica, pero no sé si nos lo puedes detallar un poco más. Como decíais antes, Negre ha recibido dinero en publicidad de la comunidad andalucía, y de Murcia, ambas gobernadas por el Partido Popular, a pesar de que él siempre renegó de la publicidad institucional, también del Ayuntamiento de Boadilla hace más tiempo, que fue como el primer caso que sacamos sobre este tema. Yo he pedido por transparencia, como curiosidad, he pedido por transparencia el dinero que gasta la comunidad andalucía y de Murcia en publicidad institucional por medio, que es algo que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid sí que hacen, y me lo han denegado en ambos casos. Me han dicho que no por un tema de que ellos pagan a las agencias y luego las agencias lo reparten como quieran. Pero mira, hay una curiosidad bastante interesante. Negre recibe del Ayuntamiento de Madrid 10.500 euros solo en 2021, a pesar de aquel famoso vídeo que Pablo ha recordado de nosotros no vivimos de la publicidad institucional como los medios de la izquierda. La Marea, entre 2015 y 2019, gobierno de Manuela Carmena, recibió en publicidad en cuatro años 10.375 euros, es decir, menos de lo que Negre ha recibido en un solo año, más 6.200 euros en suscripciones, por dejar las cosas claras y ser completamente transparentes. En 2021, evidentemente, ni un duro, cero euros, igual que el salto, igual que el público, igual que el plural o igual que Infolibre. Y hablando de Inda, Inda publicó que la Marea vivía gracias al dinero público que le regalaba a Carmena, por lo que la Marea decidió denunciar, demandar a Eduardo Inda por un delito de derecho al honor, una demanda por el derecho al honor. Hace escasamente una semana la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado esa demanda y nos obliga a pagar 1.610 euros en costas, tanto de abogada como de procurador, porque dice que, bueno, que las informaciones tergiversadas pueden estar amparadas por la libertad de expresión. Entonces, bueno, pues la Marea está subvencionada por recibir 10.000 pocos euros en cuatro años. En cambio, el Eduardo Inda que recibió 173.000 euros solo en 2021, pues parece que no. Es la doble para medir entre medios de un lado y medios de otro. Claro. Estaba pensando, escuchándoles que también es importante evaluar en qué terreno, en cómo se ha sembrado el terreno para llegar al día de ayer donde a una portavoz en la rueda de prensa de la Junta de la Portavoz se la llama hija de puta. Y esto empezó el mismo día o yo diría que antes quizás con los independentistas catalanes y vascos pero esto ha sido constante. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Unidos Podemos entrar en el Congreso la primera polémica en los medios fue que Alberto Rodríguez tenía rastas y olía mal porque lo había dicho Celia Villalobos y eso no ha parado. Eso no ha parado ni el coleta ni la niñera ni las feminazis ni entrar en los despachos del Congreso sin permiso y que no les ampare la presidenta los escraches en las casas y así hemos llegado al hija de puta de ayer. Me gusta ponerlo en contexto porque el descrédito y el machaque de estos medios de extrema derecha destruye el derecho a la propia dignidad de los políticos que son representantes al final de la dignidad de la gente. Terrible. Sí, sí, es que además aquí si me permitís antes de irnos ya con dato relato con Julián Macías hay una dinámica que está en la nueva naturaleza de la derecha que no es solamente una derecha política es una derecha judicial es una derecha policial y es una derecha mediática que han entendido que lo que podríamos llamar entre comillas incorrecto es lo que funciona políticamente la normalización absoluta de la mentira entender que el amarillismo es la manera más eficaz de hacer política a través del a través del periodismo una violencia pervar sin límites y actuar digamos con absoluta con absoluta impunidad claro el problema es que esto es a mi juicio uno de los problemas de la izquierda responder a esto digamos no queriendo ver que la correlación ha cambiado y tener que escuchar pues a periodistas supuestamente progresistas decir uy que buen tono tiene feijo hay que ver cómo ha bajado los decibelios y existe una derecha democrática y no sé qué cuando es evidente que a esta gentuza le financia el Partido Popular y cuando es evidente que hay grandes empresas detrás poniendo dinero y que es evidente además que la única manera de gobernar que va a tener el Partido Popular es con Vox en el Consejo de Ministros y que tertulias y televisiones supuestamente progresistas dan permanentemente voz a este tipo de gentuza o se termina de entender eso o es simplemente cuestión de tiempo que terminen ganando y que terminen y que terminen gobernando lo de ayer del Congreso de los Diputados es violencia yo ahora me dedico a otra cosa que es esto pero creo que eso justificaría que se ha terminado es decir si ustedes periodistas consienten que esta gentuza esté sentada ahí pues se han quedado ustedes sin rueda de prensa porque no es aceptable que una portavoz parlamentaria tenga que aguantar esto no es aceptable el problema es que mientras estas cosas se normalicen y haya pues absoluta impunidad de la propia presidenta del Congreso o sea la presidenta del Congreso es responsable de lo que ha dicho Negri y podría tomar la decisión de echarle pero ¿a quién echó? echó Alberto Rodríguez cuando se lo dijo el Tribunal Supremo al tiempo que hay vamos hemos visto en el Congreso de los Diputados verdaderos escándalos el problema es que o eso se para de una vez y se pone pie en pared o poco a poco se va ensanchando la autopista por la que camina la ultraderecha de nuestro país y ahora sí que sí méteme Lolo la sintonía de Dato Mata Relato Dato Mata Relato con Julián Macías Julián Macías ¿qué nos traes preparado desde Pandemia Digital? Bueno pues desde Pandemia Digital hablamos mucho de las campañas de mentiras y odio que se han vuelto aún más intensas durante la pandemia del COVID y quienes la financian y encontramos muchas veces los nexos con las fundaciones de Atlas Network o organizaciones ultracatólicas como el Junque y cómo se coordinan con políticos influencers y medios de desinformación y pseudo periodistas y en este caso pues el canal de YouTube de Negre Estado de Alarma creo que es el máximo exponente que concentra a todos estos personajes entre otras por empezar desde el inicio las personas que lanzaron el proyecto junto a Javier Negre fueron Albise Pérez Carlos Cuesta que en su momento era subdirector de Oquidiario y Cristina Seguí fundadora de Vox y colaboradora en su momento también de Oquidiario y por ejemplo pasaron por el programa personas como Agustín Laje director de la fundación Libre de Atlas Network y colaborador de Acto Oír o Asel Kaiser también de la fundación director de la fundación para el progreso de Chile ambas de Atlas Network pero también digamos que todo digamos que también tiene una gran creo yo relación por ejemplo con el Yunque invitando por ejemplo en varias ocasiones a miembros de abogados cristianos o incluso promoviendo el hashtag gobierno de emisión junto a Acto Oír que le hicieron una web y todo esto incluso difundieron un vídeo patrocinado por Acto Oír que también lanzó Albise Pérez contra el gobierno pero también podríamos señalar su apología al franquismo o incluso al nazismo por ejemplo entre los colaboradores habituales está Eduardo García Serrano con los que es falangista que colabora habitualmente en Estado de Alarma pero que siempre lo hace con una bandera franquista en el fondo también bueno pues han aparecido bastantes veces miembros de la fundación Francisco Franco como su presidente Juan Chicharro o la neonazi Isabel Peral que apareció con la esvástica sí sí es decir que esto es como algo bastante habitual como si fuera de lo más normal del mundo Julián los ejemplos de mentiras y bulos de esta gente son enormes pero ¿cuáles destacarías más? bueno yo creo que es bastante interesante ver cómo empezó yo creo que se aprovechó un poco la situación del COVID bueno pues el tema de estar más tiempo conectado con dispositivos móviles pero fíjate que es llamativo como ya en el segundo programa el 25 de marzo el título del programa es ¿tiene Pablo Iglesias una uvi móvil en su chale de Galapagar? digamos que en este programa Albice Pérez decía que tenía pruebas de que esto era así y no solamente fue difundido por varios medios digitales como periodista digital que usaba el mismo titular sino que al día siguiente se llegó a hacer esta afirmación en el programa de Ana Rosa otra de las mentiras más insólitas es por ejemplo decir que las personas responsables de seguridad en un acto de Podemos usaban armas para disuadir a Endongo que era como el reportero de estado de alarma y digamos que para demostrarlo lo que usaron es una imagen de un walkie talkie en el bolsillo trasero que sabía claramente que era un walkie talkie pero para mí una de las más increíbles fue la mentira difundida y desmentida al mismo tiempo por el propio Negre sobre el pucherazo en la votación de la reforma laboral donde Alberto Casero se equivocó y digamos que Negre seguramente fue la persona que hizo más tweets más publicaciones incluso algún programa que lo titulaba el pucherazo digamos del gobierno para que saliera adelante la reforma laboral y él mismo literalmente llegó a decir quién se va a creer ese cuento del pucherazo que se inventó el PP es decir el mismo que difundió esa noticia falsa se contradice a sí mismo pero bueno además de las mentiras hacia políticos en el canal de Negre pues también ha sido cómplice en la difusión de noticias falsas racistas como la acusación que hizo de que un grupo de marroquí atropellaron y mataron a un joven en una discoteca de Málaga la ha comentado ante Rubén o cuando en este caso fueron dos personas españolas las que fueron detenidas o sobre el incendio en un colegio de Ceuta por parte de 17 marroquí cuando en realidad no existió nunca ese incendio ese incendio en el colegio de Ceuta y luego en cuanto a campañas de odio bueno cosas que han realizado es por ejemplo hacer cobertura presencial en las crisis migratorias por ejemplo viajando a las Canarias criminalizando en este caso a los inmigrantes y al propio gobierno o dando cobertura al acoso por ejemplo a la puerta de tu casa o entrevistando a Miguel Frontera en numerosas ocasiones que ya fue condenado precisamente por este tipo de acoso y una de las campañas de acoso que sí fue también denunciada ante la justicia fue a raíz de la victoria de Luis Arce en Bolivia donde fue entrevistado en Trambasaguas de Ocuidiario que es también uno de los habituales de Estado de Alarma donde decía que la mayoría de los bolivianos eran incultos que no tenían ningún tipo de cultura que no sabían hablar que no sabían escribir y que por eso era posible que Evo Morales o Luis Arce fueran elegidos presidentes pero bueno no habría tampoco que olvidar que en Trambasaguas estuvo varios meses apoyando el golpe en Bolivia con la protección de Arturo Murillo inventando noticias falsas y que también estuvo presente digamos junto a Vox apoyando el golpe ¿no? Hay otro de los los bulos que tratan de hacer creer ya hemos empezado a desmontarlo pero tú tienes más información que es el tema de la financiación de no, no nosotros somos libres nos financian nuestros oyentes lo que parece claro es que detrás de Negri de Estado de Alarma lo que hay es empresas y alcaldes del Partido Popular y dirigentes del Partido Popular Claro una de las claves del negocio de Negri es engañar a sus propios seguidores ¿no? Entonces no solamente le engaña con las noticias falsas que muchos de ellos se creen y luego las difunden sino que también los engaña en cuanto a la financiación del propio medio ya que bueno usa las frases bueno a la hora de pedir dinero diciendo que son libres y que nunca reciben dinero público pero la realidad es que son que son bastantes los fondos públicos que reciben hace poco y que también ha salido en el programa se filtró la frase literal el audio de Negri dice hazte amigo de los alcaldes y le sacas 15.000 pavetes a cada uno haciendo referencia a hacer presencia en los actos públicos del Partido Popular en los congresos y tener relación con estos alcaldes pero antes de esto conocimos que recibía dinero público de la Junta de Andalucía de Murcia incluso de la Comunidad de Madrid o que ha recibido más de 10.000 euros del Ayuntamiento de Madrid bueno hay una serie de ayuntamientos es decir la verdad es que son bastantes los fondos públicos y bueno hasta habría que añadir pues la inversión de Marcos de Quintos en el canal de Negri en el principio pues eso iba a invertir en un canal de ultraderecha propio para que al final bueno si ya está el canal este de Negri pues lo invertimos aquí y nos saldrá más económico pero digamos que bueno a pesar de de esta inversión sigue siendo solamente un canal de YouTube ya vais a estar hablando de las cifras bajas incluso Rubén Sánchez hizo el análisis no un poco la propia mentira se engaña a sí mismo engaña a sus lectores diciendo que claro son pocos los números de YouTube pero el tráfico grande está en la web cuando apenas son unos cientos las personas que están en su canal pero bueno a pesar de de todo esto es inexplicable como se ha hablado que esté acreditado en el Congreso de los Diputados para insultar públicamente a políticos como hemos visto recientemente antes de despedirte tiene algo que decir Dani adelante cualquiera de los que trabajamos en en el sector periodístico pues si nos preguntan cuál es nuestro objetivo pues es hacer periodismo desvelar informaciones importantes cada uno con su línea editorial y su y su ideología ¿no? Pero Negres puso ayer un tuit que es bastante interesante y que dice nuestro objetivo seguirá siendo la batalla cultural la defensa de la libertad y echar a este gobierno sanchista cuanto antes no nos desviaremos de esa meta o sea quiero decir para que entendamos un poco y lo deja bien claro cuál es el único objetivo y para ello va a hacer lo que haga falta como dice Julián publicar noticias falsas o recibir dinero de quien haga falta para conseguirlo Es la mejor síntesis de lo que significan yo creo que una cosa que se está demostrando en los últimos años tanto en España como en muchos países de América Latina es que la derecha acepta las reglas de la democracia siempre que los resultados de la democracia no les disgusten lo suficiente y cuando determinada gente llega al gobierno la historia del siglo XX ha demostrado que lo de la democracia para la derecha es coyuntural que lo importante para ellos es el Estado y el poder y si llega al poder y al Estado quien a ellos no los gustan pues todo es admisible la mentira el bulo la manipulación el insulto y finalmente la violencia bueno llegamos al final mañana tenemos un programa muy especial no os voy a contar de qué va pero os va a gustar y le vamos a dedicar por supuesto una canción a Negri y a todos sus amigos un temazo de Paquita la del barrio rata de dos patas hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!